Como resultado de su participación en la Olimpiada Regional de Matemáticas justa que se realizó del 22 al 24 de marzo en el Centro Vacacional de Guajatepec, en el estado de Morelos, la Delegación de Estudiantes Tlaxcaltecas obtuvo cuatro medallas de oro, seis de plata y doce de bronce. Al conocer tales resultados, el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho y Gareda, destacó el esfuerzo de los niños y niñas que participaron en esta competencia. Además, los exhortó a redoblar esfuerzo para que en la etapa nacional pongan en alto el nombre de Tlaxcala. Los estudiantes que participaron en esta etapa pasarán a la siguiente fase, ahora para el examen selectivo nacional, que definirá a los ocho contendientes de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, a realizarse del 12 al 14 de mayo en Jerez, Zacatecas. En Jerez, Zacatecas.